a mí me encanta presentar aquí en mil historias a jóvenes valiosos que vienen de abajo que saben subir las escaleras peldaño a peldaño y sobre todo que usen su forma de vida para ayudar a los demás aquí con nosotros nos acompaña josé miguel enrique josé miguel bienvenidos historias conocí a josé miguel en una reestructuración o mejor dicho en una construcción completa de una casa en santo domingo oeste una casa que se quemó y él fue quien nos contactó y el ministerio de obras públicas pudo construir esa casa completita para esa familia como tú te sientes de usar este tipo de influencias para ayudar a los demás primeramente muchas gracias por la invitación me siento muy orgulloso que te digo como me puedo sentir muy orgulloso me siento muy capaz y útil para la sociedad ya que podemos utilizar las redes y medios de comunicaciones para poder ayudar a personas que lo necesitan y que nadie ve pero que a través de personas que si tienen la influencia no puede llegar el mensaje mira y tú seguiste haciendo proyectos y y obras y todo esto por una causa solidaria solidaria una iniciativa enfocada en el bienestar de personas de escasos recursos en la república dominicana y aquí has entregado alimentos ropa así todo eso entonces como lo haces como como ayuda y recoges todas esas cosas me unido como la por una causa solidaria comenzó con el primer proyecto que gracias a usted a los a los contactos también a josé ángel morban que fue un canal y al director de la unidad de plagas y desastres naturales del ministerio de obra pública abel tejada nos ayudó a construir la primera casa luego de ahí me inspiré y me motivé ya que dije ok sucedió esto pero de esto puede salir más entonces a partir de ahí no me paré había unos cuantos casos más con la ayuda de personas que tienen mucha seguidor en sus redes publicaba fotos y así personas se motivaban veían las fotos y decían yo quiero ayudar tal forma yo hacía lo que es el proceso para canalizar y hemos hecho ya hemos hecho dos casas ya hemos ayudado a familias con el caso de recursos con lo que es alimentación medicina hacemos proyectos como es para reyes navidad y para los escolares hemos el año pasado regalamos unas 700 cuadernos con mochilas colores y todo eso y este año regalamos juguetes a más de 300 niños en diferentes sectores del país así como niños que viven en la calle y en los semáforos miren señores yo estoy muy orgullosa de josé miguel y josé miguel tiene una historia muy dura detrás de él muy dura o sea que lo ve lo que las cosas que por las que él ha pasado cualquiera dice wow parece sacada de una película pero él ha sabido ser un joven resiliente y de todas esas cosas que te han pasado tú las has usado para para seguir adelante para ser una mejor persona por ejemplo cuéntale un poco a la gente de tu niñez bueno mi niñez fue un poco dura extrema ya que hubo un momento de mi vida en que me quedé en la nada vamos a decir mi padre me echó de su casa por un conflicto y mi madre tenía unos recursos no suficientes para poder mantener entonces yo no quería afectar a mi madre para que ya no se mortificara ni nada de eso y duró un tiempo que tuve que vivir en la calle desamparado y mi abuela me guardaba comida escondida para o sea como en ese entonces mi papá no me dejaba entrar a la casa ni nada ya me sacaba la comida escondida a mi abuela que yo amo que aprecio que ha sido más que una madre para mí y siempre ha estado ahí para mí como como nunca 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 nadie lo ha estado y y la vez que te quedaste encima del techo que tuviste que dormir encima del techo esos fueron unos momentos muy difíciles ya que yo tenía que acostarme cuando todo el mundo se acostara y en la mañana personas niños estuvieran en otros platos y me buscaban huérfanos me decían sin familia y esas cosas no tenía un baño donde ir no tenía una cama donde dormir ni nada de eso pero eso me vino de valor y dios me dijo es una prueba yo quiero saber hasta donde tú llegas y quiero ver tu capacidad para ayudarte a lo que yo te tengo que dar y de ahí en adelante personas se han hecho parte de mi vida desinteresadamente me han ayudado nunca he ido por el camino de la de las cosas malas siempre tratado de hacer algo bueno y que la gente se sensibilice y que haga lo mismo porque como yo pasé eso por eso hago lo que hago el día de hoy ayudar a otros porque yo en ese momento no tenía nadie que me ayude yo dije si yo logro salir de ésta yo voy a ayudar a la persona que lo necesita y yo quiero también que la gente sepa que este joven que está aquí hoy necesito una beca para estudiar porque a josé miguel le encanta estudiar y superarse de hecho estás participando con la gente de yo me cuéntame así es bueno en una de mis causas ellos me apoyaron para la construcción la última construcción de la casa que hicimos ellos me comunicaron conmigo y me solicitaron para lo que es la construcción de la casa y lo iba a hacer de madera y los recursos no eran suficientes y le dije confiaran en mí para hacer la casa en blog confiaron en mí repositaron ese rinto de arena y la casa la hicimos en blog con el presupuesto y amoldada y todo luego de eso me sorprenden un día la seo cátedra y motica y me dice que queremos que pertenezca a nuestro equipo somos cuatro pero entendemos que con tu dedicación tu empeño vamos a hacer un buen trabajo y ya tengo cuatro meses ya hemos hecho alrededor de cinco casas luego de eso y estamos en proyecto y aquí hay un pequeño detallito ya que yo un premio es una plataforma que ayuda a personas de casos recursos eso somos nosotros ese botoncito para que no tenga hay un rinconcito al lado y nada en la plataforma que verdaderamente se encarga de la necesidad de la persona que la necesita y es todo bajo un control riguroso para que las ayudas que nos donan lleguen a la persona adecuada un mensaje a la juventud que quizá está pasando mal a la juventud que hoy en día tiene precariedades que tiene no tiene apoyo de un padre de una madre o de una persona que se haga cargo de ellos ya sea económicamente o que esté viviendo en una situación muy precaria le digo que piensen las cosas antes de hacerla la salida no es hacer cosas malas la salida no es hacer violencia ni tomar desquiciadamente sino que meditar y pensar en el futuro pensar las consecuencias de las cosas que hacemos y pensar que todo tiene solución y que así como hoy es un día mañana vendrá otro lleno de amor y de alegría y con una nueva oportunidad para hacer lo que queramos hacer en el mañana mire yo sé que tu beca va a aparecer alguien algún ángel se va a encargar de esos estudios tuyos tú verás que sí para que tú puedas estudiar en la universidad y puedas lograr seguir logrando todos tus sueños al regreso una linda entrevista con jackson fonder ya verán todo lo que este artista tiene para contarnos soy judith lecler que nadie hable de imposibles regresamos y 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